Ok, aprendices, una vez desarrollada la actividad número 1 en el documento que descargaron, le dan clic, perdón, la guardan en su disco duro y la envían por medio del título. El título es el enlace para enviarlo, el título de la primera actividad que se llama Evidence Identities, le dan clic allí, buscan el botón examinar mi equipo, lo adjuntan el archivo que ya han guardado en su disco duro, por último la dan enviar. Dicho archivo me llega a mí, yo lo califico, lo realimento y luego pueden ustedes ingresar al botón Migrate a mirar la nota y la realimentación. Vamos con la segunda actividad. La segunda actividad se califica automáticamente porque es una actividad interactiva. Siempre yo recomiendo leer lo que dicen los anuncios de cada carpeta. Le damos clic entonces en el enlace Evidence, Evidence Interactive Activity, como siempre lo dice, es una actividad interactiva. My School Bag, una maleta de la escuela. Interactive Activity, My School Bag. Dear Learner, welcome to this virtual activity design by Senna. In this activity you will... Pudieron escuchar la pronunciación de las palabras. Si ustedes no entienden alguna palabra o no entienden el contexto de las instrucciones que están dadas en inglés, le pueden dar clic al botón Translate. Inmediatamente lo traduce al español o pueden practicar leyéndolo en inglés y traduciéndolo. Y así van adquiriendo vocabulario también. Le damos clic en Next. Leen las instrucciones. Aquí vamos a poner atención y le vamos a dar clic a la figura que esté highlighted, que esté resaltada. Y ahí ya nos dan las instrucciones de lo que debemos hacer. Vamos a darle Start. Por ejemplo, aquí, ¿qué figura está resaltada? Aquí, este casillero. Vamos a darle clic. Y el enunciado dice así. Choose the sentence that best describes the picture. Escoja la oración que mejor describe la imagen. Esta imagen de acá. Esto es un sacapunta. ¿Ok? Pero, ¿cómo se dice sacapunta en español? Perdón, en inglés. Eso es lo que hay que buscar también en el diccionario. Y también, para aprender el vocabulario acerca de los útiles que llevamos a clase, ustedes los van a encontrar en el material de estudio, que yo los invité a estudiar. Y en el material de apoyo, ese material de apoyo yo se los envío a su correo electrónico. A sus correos electrónicos. Entonces vamos a mirar qué opción es la correcta. There is a hole puncher in the locker. Hay. There is. Hay. There is significa hay. Pero solamente cuando vamos a señalar una cosa. There is. Hay una perforadora en el locker. No es una perforadora. There are four backpacks in the locker. Hay cuatro maletas. Hay cuatro maletas en el locker. Tampoco. There is a sharpener in the locker. Sharpener. Ok. Sharpener es la palabra para sacapuntas en inglés. La opción correcta por ende es la C. Le damos clic en C. Y miren lo que nos dice el sistema. Perfect. You have a school supply. Perfecto. Ya estamos recolectando utensilios de las útiles de la clase. Ok. En este caso el sharpener. Vamos a darle clic aquí. El que está resaltada la imagen. Leen el enunciado. Y responden la mejor opción dándole clic en la que ustedes crean que es. Ahí estamos utilizando. Utilizando. There are. There is. Hay. Singular. There is. There are. Are plural. De acuerdo a lo que dice la imagen. Y así sucesivamente. De acuerdo a las respuestas correctas que ustedes acierten. O ya con su conocimiento del idioma. Eso me llega a mí. El sistema la califica. Me llega a mí. Y yo la reviso. Si alguien la pierde. Pues le hago saber. Para que vuelva a presentarlo. Y esta es la segunda actividad. Recuerden que el vocabulario y la gramática la encuentran en el material. De estudio. Vamos por el tercer video. Con la tercera actividad.